Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y acá nos ha llegado una caja de Sony con el modelo Xperia J así que vamos con el desempaquetado y darles a ustedes las primeras impresiones de este dispositivo móvil ¡Vamos! Aquí estamos con la caja, la verdad que me da mucha risa porque me imagino que es un pequeño producto, nunca visto que despachan un celular en tremenda caja ¡Wow! Aquí tenemos la factura Vamos a retroceder esto para enseñaros a ustedes, sacaremos más documentación y vean lo único que... Esto sí que me hace reír señores Más papeles, más papeles Ahí están todos los papeles, vamos a retirar la caja Y que tenemos acá Tenemos documentación, publicidad, publicidad, más publicidad Y esta es la cajita señores, tremenda cajota para este pequeño producto Y lo que vamos a hacer ahora es desempaquetarlo Vamos a ver qué es lo que trae dentro de la caja Vamos a ver... Ahí ustedes pueden ver Acá tenemos el dispositivo Tenemos acá el cable Y acá tenemos el conector a la pared ¿Qué más tenemos por acá? La batería de 1700 mAh Y por acá tenemos manuales, garantías, guía de usuario Entre otras cosas Ahí está toda la documentación del caso Y ahí quedó totalmente vacía la caja Y acá les tengo exactamente todo lo que viene En la caja del celular inteligente Xperia J Ahora lo que vamos a hacer es hablar con respecto A sus especificaciones Pero primero señores Vamos a sacarlo de su plastiquito Vamos a sacar la batería Y lo que vamos a hacer nosotros es Instalar lo que les parece Por acá está la entrada Una vez que instalemos la batería Vamos a hablar con respecto a este dispositivo Y sus especificaciones Ustedes pueden ver Acá viene la tarjeta SIM Y acá tenemos una... Es un espacio, una ranura para lo que es Micro SD Para ampliar la memoria hasta 32 GB Entonces Ahí vamos Cerrando Y ya está Vamos a sacar la laminita Lo más bonito Ahí está Ahora sí señores Vamos a dar un acercamiento Y hablar con respecto a las especificaciones Del Sony Xperia J El Sony Xperia J Viene con el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich Acabo de leer que es posible Actualizarlo a 4.1 Eso lo vamos a ver más adelante Su pantalla es de 4 pulgadas Con una resolución de 854 x 480 Con 245 ppi Píxeles por pulgada Es capacitiva Y Gorilla Glass Su procesador es un Qualcomm Snapdragon Es de 1 GHz Es un single core Es Cortex A5 Su GPU Es Adreno 200 La memoria RAM Es de 512 MB Su memoria interna Es de 4 GB Expandible Por medio de ranura microSD Hasta 32 GB Es un punto muy interesante Que este equipo Digamos Ocupa 2 GB De la memoria interna Para lo que son las aplicaciones Y el sistema operativo en sí Las cámaras vienen en dos La frontal Es VGA Y la cámara posterior Es de 5 megapíxeles Con flash en LED Capaz de grabar video VGA Así que no es que sea muy buena la cámara De este dispositivo Su batería Es de 1700 mAh Su peso es de 124 gramos Su rosor Como ustedes pueden ver En el lado más grueso Es de 9.2 milímetros Cuenta con Bluetooth 2.1 GPS Y soporta redes 2G 3G Viene en 4 colores En este caso Nosotros hemos pedido en negro Pero viene también En colores blanco En la parte de atrás O también color oro Y rosado Ahora hablemos Con respecto a sus Especificaciones O lo que encontramos En los costados Del dispositivo Aquí nosotros nos encontramos Por un extremo Con la entrada Micro USB Para poder cargar El dispositivo Por acá tenemos La entrada para el auricular De 3.5 milímetros Por acá tenemos El botón de prendido Y lo que viene a ser El volumen Control de volumen Por la parte de abajo No tenemos nada Por acá al frente Tenemos lo que es La cámara VGA Como también Si ustedes se dan cuenta Acá tenemos un huequito Que es el micrófono Por la parte de atrás Tenemos La cámara 5 megapíxeles Con flash En LED Por acá ustedes Han visto que tienen Un espacio para poder Abrir la tapa Y colocar la batería Como también Una tarjeta SD Astra 32 GB Ahora si señores Vamos a prender El dispositivo Listo para prender El Sony Xperia J Ahí está Vamos a ver Cuanto se demora Y si nos hace pasar Por todas las etapas Para activar Nuestra cuenta De Google En este dispositivo En caso no sea así Porque sé que En otros dispositivos A veces no tiene Que pasar uno Por esa etapa Vamos a ver Si en este caso Es lo mismo Pues simplemente Voy a ingresar Mis datos Para poder descargar Una que otra aplicación Y enseñárselas a ustedes Vamos a ver también La interfase de usuario Que Sony nos presenta En este dispositivo Si efectivamente No No necesitamos Nosotros De ingresar Nuestros datos Así que lo vamos a hacer En forma manual Ahorita en estos momentos Y en un segundo Regresamos Acabo de activar mi cuenta He colocado también La pantalla En máximo esplendor En cuanto a brillo Y vamos a enseñarles A ustedes A navegar un poco En lo que viene a ser La interfase de usuario Ustedes pueden ver Que al momento Que hacemos un pinch Ahí van a ver Todos los widgets Y ustedes pueden escoger Cualquiera En este caso Si quieres Vamos a lo que viene a ser En la parte de los settings O configuración Y ustedes van a tener Esa pantalla Pero es muy interesante Que al momento Que ustedes hacen Ese pinch Ustedes van a encontrarse Con todos los widgets En la pantalla Vamos a lo que es La navegación Vamos a Lo que es Chrome Y acá Yo ya he estado Abriendo mi página Y acá vamos a enseñarles A ustedes Cuanto se demora En abrir Tecnofanático Ahí está descargando Como ustedes pueden ver Y Sigue descargando Sigue descargando Y seguirá descargando Y seguirá descargando No estamos hablando De un procesador Single core O sea No estamos hablando Ya está De un procesador Dual O Quad core Ustedes pueden ver Que al momento De que nosotros Movemos la pantalla Para arriba Para abajo Hay un retraso Definitivo Y al momento De que Pero de todas maneras Poco fluido Hay unas pequeñas Tras al momento De navegar Podemos hacer doble click También es un poco lento Al momento Que nosotros Hacemos la ampliación Responde bien Pero pues No podemos pedir mucho Con respecto A este dispositivo Sobre todo Si hablamos Que tiene Ese tipo De procesador Ahora Lo que vamos a hacer Nosotros Es abrir La aplicación Vamos a ir A Anchor BERT Para que ustedes También se den una idea De lo que se demora En abrir Esta aplicación Luego Cuando vamos En el análisis Pues vamos a descargar Una aplicación Que de verdad Vale la pena Que cuente Con buenos gráficos Para ver Pues Cómo se comporta Este dispositivo Con Ese Juego Vamos a ver Este acá Ustedes pueden ver Y vamos a Matar al chanchito Verde Está No es fluido No hay mucho Mucho problema En este tipo De juegos Que tal vez No requiere De mucha potencia En cuanto a lo que Se refiere A procesador Que más podemos Hablar con respecto A Este dispositivo En la navegación Vamos a lo que es Youtube Para que ustedes Puedan ver un video Acá yo había abierto Uno que es Mío Para que ustedes Puedan ver Más o menos La calidad de imagen Que nos presenta Vamos a retroceder Nuevamente Me puse Un box Un iPhone 5 Aquí Está Mi video Y Ustedes van a verlo En estos momentos Vamos a rotar La pantalla Y ustedes pueden ver Ahí la calidad De imagen Ahí está Esto funciona Como debe ser Y lo he esperado Con respecto A este dispositivo Sobre todo Con el procesador Que tenemos En mano Más adelante Vamos a hacer El revisado Completo Acá Tengo También Mis otros dispositivos Vamos a enseñaros Acá Lo que viene a ser Vamos a retroceder un poco La pantalla Y acá tenemos Lo que es El Nexus 4 Que está apagado Vamos a prenderlo Ahorita Y acá tenemos El iPhone 5 Que lo interesante Maneja Prácticamente El mismo tamaño De pantalla Solamente que Acá La resolución La tenemos Vamos a ver Mediante de pantalla Ahí lo tenemos Al máximo Ahora Y este Acá Tenemos El Brillo de pantalla De estos Tres dispositivos Para que ustedes Puedan darse Una idea El tamaño De pantalla Tanto Del Del iPhone 5 Como De El Xperia J Es la misma Es de 4 pulgadas Y ustedes Ahí pueden ver Es exactamente La misma El mismo tamaño De pantalla No la misma resolución Y bueno Eso es todo Con respecto A este dispositivo Vamos a retirar Nuevamente esto Ojalá que les haya gustado Este video De Desempaquetado No se olviden de hacer clic En el dedito para arriba En caso les haya gustado Este video No se olviden de suscribirse A nuestro canal Para seguir revisando Más información Con respecto a tecnología Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Señores Más adelante Ya saben Tenemos el Análisis De este dispositivo Junto con Lo que vienen a ser Las dos cámaras Nos vemos Chao Un próximo video